Atención, van a estar listos los competidores del clásico comparación, temporada oficial del año 1983, un trofeo y 650 mil bolívares al ganador. El movimiento de apuestas en taquilla señala al potro The Iron como el probable ganador. Este potrillo es ganador de 5 carreras en 6 presentaciones y en premios, anda ya por el millón 285 mil bolívares. La victoria de imponerse en esta prueba lo colocaría casi en los 2 millones de bolívares en premios a este potrillo. Estamos viendo fuera del aparato al ejemplar Asturcon, el número 4. Monitor hípico por el gigante deportivo Rumbos, cadena nacional para todo el país. Primera en sintonía, primera en simpatía y primera en programas hípicos, simultáneamente con el canal 8 de Venezolana de Televisión. Allá está igualmente fuera del aparato, el número 5, Perjola. Vallegua Perjola, la única potranca en este clásico comparación. Segundos para que se ordene la partida del clásico comparación de la temporada de 1983. Partida. La alargada es bastante pareja con la excepción del ejemplar Gran Paquete. Está quedando en el último lugar. Ataca The Iron por la parte exterior con Témpano a pelear por el primer puesto. En el tercer lugar corre Perjola, en el cuarto Asturcon, al quinto avanza por la parte central de la cancha. El ejemplar Perjola con Lorquín, luego está corriendo Calengo. En el penúltimo Cañero y en el último lugar el caballo Gran Paquete. Témpano pelea con The Iron en el clásico comparación de la temporada oficial del año 1983. 23 segundos exactos los primeros 400 metros. Ya el potrillo The Iron desplaza y se va a la delantera. Quedó Témpano en el segundo lugar. Avanza para el tercer puesto el ejemplar Perjola por la parte exterior de la pista. Y viene atacando igualmente Silverado para el cuarto puesto. Desde el fondo mejora mucho el moro Cañero que comienza a descontar ventaja por la parte exterior de la cancha. The Iron adelante en el clásico comparación. 46-1 los 800. Entran en la recta final con el potrillo The Iron solo en la punta. En el clásico comparación de 1983. Viene para el segundo puesto todavía Perjola con Témpano y Cañero para el cuarto. Pero The Iron tiene el triunfo asegurado los 1.200 en 1-11-3. No puede perder The Iron en el clásico comparación. Ganó The Iron en el clásico comparación. Segunda la yegua Perjola. Tercero gran paquete. Cuarto Cañero. Quinto Calengo. Luego Témpano. Después Silverado. Penúltimo Asturcon. Y último Lord King.